Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas las críticas brutales de un exjugador del Barcelona y de un exentrenador del Real Madrid que te van a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos con más noticias del Barça. Vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Antes de ir a la primera noticia, os queríamos comentar que hemos publicado una encuesta en el apartado Comunidad del Canal, en el que preguntamos si vale la pena o no fichar a un delantero centro para sólo 14 partidos que restan de Liga. Por ahora, como veis, el 72% lo creen necesario por un 28% que no lo creen. Por tanto, os animamos a que os paséis por el apartado Comunidad y votéis en esta encuesta. Vamos ya chicos, sin más dirección, a ver esta primera noticia y es que Rivaldo tiene claro que delantero centro tiene que fichar el FC Barcelona. Es un exfutbolista que tocó la cima de su carrera jugando con la camiseta del Barça durante la pasada década, incluso llegando a ganar el Balón de Oro. Ahora es embajador de Betfair y hace análisis deportivos para dicha casa de apuestas, hablando sobre algunos temas de actualidad en el panorama futbolístico sin olvidar nunca al equipo culé del que volvió a comentar la actualidad. Uno de los temas que tocó en su análisis para dicha casa de apuestas en clave azulgrana fue el fichaje del delantero centro, valorando al nombre que ha llegado a sonar con más fuerza, el de Rodrigo Moreno. Ahora que tiene 28 años es quizá el momento perfecto para un reto mayor como es su fichaje por el Barça, consideró sobre su compatriota. Rivaldo coincidió con William José en el tramo final de su carrera en el Sao Paulo de Brasil. Cuando jugué con él en el Sao Paulo tenía 19 años y ya entonces mostraba chispazos de calidad que ha demostrado en Europa. Apuntó añadiendo que jugar en el Barça es totalmente diferente a jugar a la Real. En el Barça todo se hace más fácil y puedes marcar más goles. Sería un muy interesante fichaje para el Barcelona. Además habló acerca del futuro de Leo Messi y negó que este vaya a dejar al Barça para irse a otro club de la élite europea. Yo lo veo como Totti o Zeni. Son one club men, jugadores de un único club. Quizá a China o a la MLS por aquello de ser un movimiento interesante desde el punto de vista financiero. Pero no veo a Messi jugando en Champions contra el Barcelona. Rivaldo también afirmó haber recibido una propuesta para formar parte de la estructura del FC Barcelona ya con José María Bartomeu como presidente. Bartomeu habló conmigo al principio de su mandato para ejercer una eventual colaboración. Incluso nos tomamos fotos. Pero después de aquello no se volvió a hablar del asunto. Esto fue hace cosa de tres años. Hoy sigo disponible para el Barcelona, aseguró Rivaldo. Por otro lado no descartó incorporarse al Barcelona en un futuro aprovechando las futuras elecciones. En 2021 habrá elecciones en el Barcelona y ya hay muchos nombres por ahí circulando sobre posibles candidatos a la presidencia a ser directores deportivos. Por supuesto yo estoy abierto a ayudar al club en cualquier momento. Momento, por tanto chicos un Rivaldo que se ofrece para un futuro en el FC Barcelona. Tiene claro que William José debería ser el delantero centro del FC Barcelona. De una noticia bastante sorprendente y habla de las indicaciones del Barça para que sus jugadores tengan una dieta saludable. El Barça quiere que todos sus jugadores estén en forma y tengan la mejor salud posible. Y por ello hay un equipo que trabaja especialmente en la dieta de la plantilla. La nutrición es un papel básico en la entidad catalana que tiene contratada a Toña Lizárraga como nutricionista que encabeza esta sección. Su cometido es que los futbolistas puedan cumplir con los requisitos nutricionales básicos para su rutina diaria. El diario ASS ha repasado cómo cuida al Barça todo esto y las reglas básicas que se le imponen a los jugadores para que se mantengan sanos y se cuiden. Por regla general a la hora de comer se sirve un buffet libre en el que todos los azulgranas pueden coger lo que les apetece. Todos son productos de calidad bien escogidos por el chef del primer equipo, Adria Ponce. Pero en las paredes del comedor de la ciudad esportiva se puede leer estas normas que impone el club para que nadie se olvide. Tu nevera dice mucho de ti, llénala de buenos alimentos, dice una de ellas. Con esto el club quiere hacer ver que los jugadores deben tener cuidado con lo que comen en casa y no abusar de la comida a domicilio o de la precocinada. También deja claro lo básico que es alimentarse bien antes de un partido para poder rendir al 100%. Antes de un partido prepara tu músculo o estómago con cocciones saludables, pone en la pared. Además otro de los lemas que quiere implantar el Barça en su plantilla es el consumo de vegetales y frutas. El equipo nutricionista recomienda ingerir estos productos mediante un batido que pueda aportar vitaminas y proteínas. La batidora siempre llena de frutas más vegetales, energía, vitalidad y buenos reflejos. Ese es el texto. Por último los culés tienen un lema clave para que los futbolistas no se olviden de los anteriores tres. Sé la versión saludable de ti mismo. Lizarraga y Ponce suelen aconsejar al vestuario para que se cuiden y lleven un estilo de vida saludable. Para ello tienen prohibidos ciertos alimentos dañinos para el organismo y que no aportan energía ni ningún nutriente. Las frituras, la bollería industrial y los embutidos están prohibidos durante la temporada. Y los jugadores deben aprender a vivir sin estos vicios que suelen gustarle a todo el mundo. Por tanto chicos los jugadores del Barcelona que están a raya. En este sentido también vamos a hablar chicos del interés que tiene el Barcelona por Mikel Merino. La grandísima temporada que está haciendo la Real Sociedad provoca que muchos de sus jugadores estén siendo seguidos por los grandes clubes de Europa. Y dentro de la liga hay un club que ya viene siguiendo de cerca a Mikel Merino desde hace tiempo. Y ese equipo no es otro que el Barcelona. Desde hace ya más de un año la directiva viene recopilando informes del mediocampista pamplonés. Y lo que están viendo este año de él está enamorando en Can Barça. En la ciudad condal vienen trabajando desde hace tiempo en la búsqueda de un mediocentro que pueda ir recogiendo el testigo de un Sergio Busquets que este verano cumplirá 32 años. El de Sabadell sigue siendo un fijo en el once del Barça pero lleva temporada y media mostrando un nivel inferior a nivel físico a lo que todos hemos conocido de él. Y es que el tiempo pasa para todo el mundo de forma inexorable. Su ausencia ha sido cubierta de forma excepcional por Rakitic y de Jong a lo largo de esta temporada. El croata no ha dado el nivel y aunque el holandés sí ha rendido con cierta nota en la posición de cinco se le pierde en otras áreas del campo donde quizá pueda rendir más. Como decimos el Barça viene siguiendo a varios mediocentros y entre los que más gustan está Miquel Merino. El pasado verano y ante la posible salida de Arturo Vidal a la Serie A ya hubo alguna pregunta al círculo del jugador para saber su situación. Y se les comunicó la cláusula de 45 millones que tiene y que sería innegociable para la Real. Que no estaría dispuesta a entregar por menos a un futbolista de tanto peso en su equipo. Miquel de 23 años comenzó en la Real como mediocentro defensivo acompañando a Illa Ramendi. Pero con el paso del tiempo se despegó un poco de esa posición para actuar en cualquier parcela del mediocampo. Esa versatilidad también gusta al Barça ya que Busquets suele desencajarse de la posición de mediocentro para salir a realizar la presión en la zona de tres cuartos y aprovechar su magnífico robo de balón. Por tanto chicos el Barcelona que ya le está buscando relevo a Sergio Busquets y esta sería una alternativa. Miquel Merino. Vamos a hablar ahora chicos de unas declaraciones de Capello en la que analizó el problema del Barça y cómo juega el club culé con Quique Setién. El técnico italiano Fabio Capello ve al Madrid, uno de sus ex equipos, como favorito al título de la Liga Santander. Y al FC Barcelona con un problema gordo que no sabe cómo va a acabar. El problema del Barça es gordo, dijo el técnico italiano en el marco de la 4ª Bilbao International Football Summit. Un congreso que reúne en los últimos años en la capital vizcaína a destacadas personalidades del fútbol de élite y que se celebra este jueves en la zona VIP del estadio bilbaíno. El problema de Valverde no lo he entendido y el problema de Messi hay que solucionarlo antes de que empiece la temporada y decir claramente lo que piensa. Son cosas muy importantes en el vestuario y hay que solucionarlo, pero ahora es muy difícil. Falta poco tiempo, comentó el italiano. Del juego del equipo azulgrana, Capello dijo que no es nada vertical. Toca, toca, toca la pelota, diseña mucho, pero nunca se acerca a la portería y espera que el genio Leo Messi haga magia. En este sentido alabó a Pep Guardiola por el cambio que había llevado a cabo en su fútbol desde sus inicios. Guardiola ha cambiado muchísimo, miras al Manchester City y no hay tanto toque. Es fútbol vertical, agresivo, de alta velocidad y mirando siempre hacia la portería. Él entiende que tiene que evolucionar para seguir ganando. Por tanto chicos, esto es lo que comentó Fabio Capello del FC Barcelona, palo, aquí que ese tiempo en el juego que está protagonizando el equipo. Vamos ya para acabar chicos, analizar unas declaraciones del exjugador del Barcelona, Malcolm, en el que comenta que Messi tapa los problemas del Barça. El Zenit hizo de Malcolm el fichaje más caro de su historia, los rusos pagaron algo más de 40 millones por él. Este jueves Marca publica una entrevista con el brasileño donde este repasa su etapa en Can Barça y habla de sus primeras experiencias en Rusia. Y sobre el conjunto azulgrana, sobre todo intenta dejar claro que no se fue de malos modos. Nunca me sentí incomprendido porque yo salí bien del Barcelona, solo quería jugar al fútbol. Todos los jugadores profesionales quieren jugar y el Zenit me quería para jugar y elegí el Zenit. No tenía problemas ni salí con problemas, todavía hablo a veces con Abidal. Me fui al Zenit porque quería jugar. Para él aquello fue la mejor experiencia de su corta carrera. La única cosa que queda es que cada vez que tenía la oportunidad nadie puede decir lo contrario. Yo estaba preparado para jugar. Cuando estaba en el campo daba todo, lo hacía bien, le daba un poco más de gas al partido. Salí un poco triste pero sabía que había cumplido mi sueño. Jugué la Champions, marqué, marqué al Real Madrid en el Clásico. Y salí con la cabeza tranquila porque hice un buen trabajo. Malcolm también se refirió a las últimas polémicas azulgranas y sus problemas de la plantilla. El Barça puede estar tranquilo porque el que juegue es un buen futbolista también. Y ahí solo hay grandes jugadores. En el Barcelona entra un jugador y sale otro y sigue siendo el Barcelona. Da igual, el Barça no cambia mucho, el sistema no cambia. Siempre será un gran club. Además cuestionado sobre si la calidad de Leo Messi tapa los problemas del Barça asintió. Sí, algunos sí. Pero igual que hay Messi, hay Suárez, Griezmann, Rakitic, De Jong, Artur, Vidal, muchos otros jugadores también. No es solo Leo, es todo el grupo. Leo es el mejor jugador del mundo. A veces hace cosas de locos y ayuda mucho al Barça. Por tanto, chicos, por un lado alaba toda la plantilla del Barcelona. Pero por otro lado reconoce que Messi tapa los problemas del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Estáis de acuerdo con las declaraciones de Malcolm? ¿Qué os parecen las declaraciones de Capello? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, chicos. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!